No hay nada, no hay nada, no hay nada. Y hay un romance. Hoy van a ver, hay un cierto despecho, hay una cierta marginación de Carlitos. Carlitos, Lisa está detrás de Carlitos, pero Carlitos está detrás de Fernanda. Y se arma una especie de comedia enredo, que vos sabés que se abre una puerta, se cierra, entra el protagonista. Un poco débil. Un poco débil, pero Lisa va a sufrir. Lisa va a sufrir mucho. O sea que a Carlitos le gusta a Fernanda. A Carlitos le gustan todas. Todas, lo bien que hacen, porque además es chico, ¿no? ¿Qué edad tiene? Veintipico de años, sí. Veintipico, además. Sí, es chico. Y, ay, no sabía eso que le gustaba. Pobre Lisa, entonces, a Lisa le gustó. Caire no le dio bolita. No le dio bolita. Carlitos tampoco, no. No es lo suyo, la voz. No es lo suyo, pero calculo que fuera. Tiene que cantar, Lisa. Y muy bien va a ser. Y muy bien canta. Creo que es una gran candidata. ¿A ganar? Creo que es una gran candidata. ¿Mierda vos? Sí, sí. Bueno. Yo siento eso en la calle. Una gran candidata. Que la gente te dice, porque a vos te deben gritar por la calle. Quiero que... ¿No? Sí, entre otras cosas. ¿Tenés un testeo? Entre otras cosas. Que me gritan un montón de cosas antes y después me dice... Entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero debe ser como un test, como una votación. Claro, y porque no tiene contacto con gran hermano. A mí dice, gran hermano. Y ahí me dice, me habla mal de uno, mal de otro. Este quiero que gane, este quiero que... O sea, se arma una polémica muy grande. La gente se lo toma muy en serio. Claro, sí. Hay gente que se lo toma... Hay pasiones. Pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Me pareció que Elisa el otro día lo vi en la cama con Nail. Sí, sí. Sí, lo viste. A todos lo vieron, ¿no? Sí, hoy también hay escena. ¿Hoy también? Sí. Sí, porque la cama de Carlitos es un polo de atracción. Es un pub. Sería un pub, sí. Sería un poco... Pero... ¿Y por qué? ¿Pero qué será la atracción de Carlitos? Sabes que no. Ah, es esa. Bueno, yo sí. ¿Qué otra cosa querés? Que juega bien al bridge. No, es eso. No. Carne pura. Es carne pura. Eso es lo que quieren. No, ha tenido un éxito con esa carne increíble. Hasta el padre está orgulloso y ahora lo reconoce. El padre se sube a eso ahora. Madre de Dios. Hasta el padre, de verdad. ¿Lo reconoció públicamente? Yo creo que sí. Está orgulloso. Está orgulloso de chico. Adiós. Adiós.